Es que te quiero mucho Te también Hola Y yo aquí para recordar quién fue Augusto Pórez Yo soy Augusto ¿Y tú qué eres? Yo soy la Paula Nos conocemos hace más de 20 años Nos parece muy importante reconstituir la memoria Es siempre un intento de verse a sí mismo Lo importante es que no me olvides a mí También necesitamos asumir los dolores Elaborar nuestros duelos Estoy buscando a mis hijos ¿Qué me pasa? Me he regalado tantas cosas maravillosas No quiero estar contigo en toda la vida No quiero estar descubrir la humanidad delюcated Whoopapus Yo haré也是ードleres a ella Tener alesselacán Tenerife